Señores, estamos aquí en El Cangrejo, Susúa, cuéntenoslo. Yo fui una de las perjudicadas por la vía eterna. Un camión de Homingo en Puerto Plata entró a mi casa, ya con mi hija y mi esposo dentro, ya hacen ya cuatro meses de ese accidente. Mi casa fue destruida, sintió todo totalmente el impacto del camión que fue muy grande, el más grande de la constructora. La constructora le dejó mi caso al seguro. El seguro lo que dice que quiere reparar, lo que ofrece para reparar mi casa, no para hacerme mi casa. Ya mi casa ya está explotada, está sentida. Yo le digo a ellos que se entren a dormir con sus hijos ahí adentro. Como está la estabilidad en nuestro suelo, se cayó una cosa en La Vega, otra en San Francisco. Quizás mi casa, con esto de movimiento, quizás no pueda sostenerse porque esté explotada, está rajada, todo por donde quiera. ¿Y qué compañía? ¿Una compañía privada? ¿Cómo que se llama? Una hormigón en Puerto Plata. ¿Y qué dicen ellos? ¿Usted busca un abogado? ¿Qué pasó? Yo busco un abogado. Ellos dicen que ya eso está vía civil y que nosotros no tenemos que ver con el seguro. El seguro lo que me está ofreciendo no da ni para hacer dos columnas. Se ha burlado de mí, no me ha buscado casa, no me ha buscado dónde estar. Yo no tengo trate, yo no tengo nada. ¿Y a dónde está usted viviendo ahora mismo? Yo estoy viviendo, estaba viviendo en un apartamento que unos vecinos me cedieron. Me lo alquilaron por 10 mil pesos. Nosotros no podemos pagar eso porque somos personas de bajos recursos. Ajá. Lo tuvimos que entregar porque pensábamos que eso iba a ser rápido. Cuatro meses después, estamos viviendo en una casa donde no tiene baño, no tiene agua. ¿Deplorable? Claro que sí. Solamente con mis dos hijas y mi esposo y yo. Yo le pido al seguro, no tanto a la compañía porque la compañía se fue al seguro, que tenga por favor consideración de uno. ¿Y su esposo a qué se dedica y a qué usted se dedica? Mi esposo lo que es chiripero, mi esposo lo que es soldador. Su pa' solita de hacer la chiripa estaba ahí adentro, vuelto un totoncito, estaba ahí adentro. Mi esposo, mi esposo, tengo una situación psicológicamente que yo le responsabilizo a él. Claro. Lo responsabilizo el seguro y a la compañía domingón en Puerto Plata y el seguro osura de lo que pasa en mi casa. Porque mi esposo estaba ahí adentro con mi hija, mi esposo tiene secuela, secuela bajo de eso. Se siente impotente de no sacar a su familia hacia adelante. Claro que sí, su moral está en el suelo. Mi hija tiene secuela, lo cual no se le ha quitado un dolor de cabeza después de eso. Y yo lo responsabilizo a ellos. Y quiero que tú te seas testigo, testigo, porque si va a mi familia o a mi esposo o a mi hijo, le pasa algo. Yo lo responsabilizo a ellos. Bien, bien. Le vamos a canalizar esto vía las redes sociales, señores. ¿Algún abogado que quiera abrazar esta causa? Nosotros ya hace unos meses, nosotros buscamos un abogado. El abogado le apoderamos el caso. El abogado nos dice a nosotros que tenemos que esperar, que tenemos que esperar. Los niños no esperan para comer. La gente no espera para ir al baño ni para bañarse en un lugar decente, adecuado. Yo lo que le pido al seguro, le pido al seguro y a la compañía a la cual el seguro representa, que tenga por favor, que tenga por favor consideración de nosotros. No quiero un grano de arena más, un grano de millones. No, yo no quiero. Yo lo que quiero es mi casa. Yo lo que quiero es mi casa. Yo no quiero enriquecerme ni nutrirme con el dinero de otro. Yo lo que quiero es mi casa. Somos personas, somos personas pobres, personas trabajadoras, personas de conciencia limpia. Yo lo que le pido al seguro que responda, que responda, que sean ellos sinceros. No quiero dinero de más. Yo no quiero dinero de más. Yo quiero mi casa. Bien. Gracias. Entonces, muchísimas gracias, por favor. Comparte este video. Haga conciencia social. Y recuerde que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Gracias, Yadira.